Nos encontramos en Pachuca, hemos venido a donde, pon que está? El mundo del fútbol Por miren atrás está el balón más grande de la historia de la humanidad Así que vamos a ir a visitar el mundo del fútbol aquí en Pachuca Hace un calor increíble, pero bueno Música Para que les coloquen un brazalete y les indiquen cómo es el recorrido Va a ser guiado, ok? Bueno, había una opción para ir al estadio del Pachuca Pero por tiempo no alcanzamos, eran 70 pesos más El estadio del Pachuca está a 5 minutos de acá Igual de todas maneras, como vamos a ir a ver un partido de fútbol anónimamente Para que nadie nos vea Música Tiene diferentes colores y diferentes representaciones en lo que usted puede ver Tones, tonos y playeras Y eso nos está indicando que no hay discriminación para jugar fútbol Hórale que chula ¿Yo también puedo jugar entonces? Sí, claro Todos podemos jugar Vamos a comenzar por acá Continúa con una línea del tiempo Para subir al primer, segundo y tercer piso Ella va a estar apoyándolos En cada piso va a haber diferentes exhibiciones en las cuales pueda aportar Gracias 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 Y bueno, estos eran a mano y también se cosía a mano y se inflaba a mano Estas pelotas llegaban a pesar 3 kilos ¿Tenía el cuero o lo hicieron? Tenía el cuero en su exterior y vejiga de cerdo adentro Y a veces, bueno estas pelotas eran muy pesadas en lo general, en sus principios Y ya cuando les había dicho que se pesaba 3 kilos Ya después cuando a veces se llevaba a mojar la pelota y llevaba a pesar hasta 5 Se subían 2 kilos más, entonces era muy pesado para los jugadores Estamos frente a la camiseta del icónico arquero mexicano Jorge Campo Un arquero que todos conocimos porque jugaba de arquero y de delantero Pero miren, él siempre tenía una vestimenta bien peculiar y bien colorida Y bueno, según estuve investigando en la Biblioteca Nacional del Fútbol, acá en Pachuca Él usaba esos colores porque su papá era daltonico y no lo podía ver en la televisión Entonces, bueno, con esos colores podía distinguirle entonces al jugador Uno de los más grandes jugadores de la historia mexicana, Jorge Campos ¡Hemos llegado a la cumbre de la pelota! Y bueno, aquí ya llegamos al palco Estamos en la cima de la pelota, 30 metros de altura ¿Qué tal? ¿Encontramos chamba para Sebas? Ya, encontré chamba, sí, porque la guía turística no le pegañona, sabía yo más que ella Así que de ahora soy pachucuquense Y tengo la pista, mira, ya estoy peinado como... Hidalgo No, mi pelo está en este momento como la ceja del fría calo, miren No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Vamos a hacer una carrera, a ver quién corre más. Rápido, vamos a ver. Pero no alcancé ni a grabar, pues. Vamos entrando al estadio Azteca. El calor insoportable, pero juega la selección. Junto a la selección de Venezuela. Un cuadrangular junto a la selección de México y de Chile. El estadio está completamente lleno. Y se escucha el público como ella grita porque están entrando los jugadores. Zepiński de Polonia. Y se va hasta... Al Arcon Ralf Kaluferger de Chile. Malazo, 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 malazo. Se le fue por la izquierda poste a donde las arañas se han subido. Estamos a punto de presenciar al equipo venezolano-manesfixicano. No manches, le ha pegado los testículos al pobre arquero alemán Oliver Kahnke. Se prepara para el segundo tiro. La gente atrás está preocupada porque uno después puede morir. Ahí sí. Vamos a ver. ¡Órale! El mundo de fútbol es como para estar todo un fin de semana. Y perdí en todos los juegos. Me di cuenta que no es mi fuerte. Qué bueno que no me dediqué al fútbol. Ni me gusta el fútbol. No vuelvo al mundo. No. 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 Gracias por ver el video.